Sonia Medrano Me llamo Sonia Medrano y vivo en una ciudad bien pequeña, en Maryland, se llama Bellsville. Conocí a Armando Puyol hace un par de años atrás, él es muy amigo mío, y un día lo miré un poco delgado y me sorprendió bien mucho y le pregunté, dije, Armando, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú estás tan delgado? Y dice, oh, tú tienes que conocer este producto. Es maravilloso. Es muy bueno para ti, para la familia, y es encantador. Te voy a hablar más adelante. Empezamos a tener más conversaciones y fue cuando en realidad él me presentó de nuestros productos de Total Light Changes y completó terminándome enseñándome el plan de compensación y me encantó. Me encantó bien mucho la idea porque en otras oportunidades había tenido muchísimas amistades que me preguntaban acerca de productos para bajar de peso. Y como yo he tenido ese problema, entonces, esa lucha, entonces, tenía que encontrar algo. Y dije, pues tengo que probar esto que Armando me ha presentado. Cuando Armando me presentó los productos, empecé a tomar el ayazotí y luego tenía un poquito de cuidado con las HCG. Y dije, no, 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 no. Yo creo que es muy poquito lo que hay que comer. Yo no creo que vaya a poder aguantar. Pero, ah, tenía unos deseos grandes dentro de mí con, ah, eh, la pérdida de peso. Y dije, pues, una cosa más que importa, déjame probarlo. Y ha afectado mi vida tremendamente. Yo digo que Total Light Changes ha cambiado mi vida en tres maneras. Número uno, físicamente. Ya no soy la misma. Soy completamente diferente. Me veo diferente. Luzco diferente. Me siento diferente. Y el segundo es emocionalmente. Completamente diferente. La emoción ha cambiado radicalmente. Y tercero, pues, económicamente. Esto está maravilloso. En mi futuro, brillante. En Total Light Changes veo una energía positiva una manera de enseñar a la gente a ganar dinero espectacular. Y yo, sinceramente, estoy viendo que se están cambiando vidas. En solamente un año y dos meses de la compañía, estoy mirando que no solamente mi vida personal ha cambiado, pero también está cambiando la vida de muchísimas personas alrededor mío. Y esa es una emoción que no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Mi vida fue cambiada físico, emocional, y financial. Total Light Changes has changed my life tremendously. Emotional, I'm not the same. My emotional has been changed. I'm more positive and grateful and energies completely. Emotional and also I don't look the same. I look differently and I present myself differently. I even walk differently. I can wear heels and all that. Now, economically aside, it's tremendously. I have seen grow so many people and their life have been changed, have been changed completely because they're making money. They feel good, they look good, and they also make money. Every day I have seen people that comes to me and say to me, Sonia, I got a check. I got a little check for over $300 a week and that I cannot pay anything for that feeling. I am so excited and so grateful to be part of the greatest company of Total Light Changes. Total Light Changes really changes life.